Que si le raspes el pelo para que le crezca más sano, que si no lo cargues demasiado porque después no te va a dejar hacer nada, que si déjalo llorar para que se le desarrollen los pulmones. Sí, sí, todas esas son ideas que han pasado de generación a generación, desde la buena voluntad, pero no todas son ciertas o correctas, así que nosotros las vamos a evaluar y las vamos a mostrar. Hola mamitas y papitos, bienvenidos una vez más a su canal Vienen Sin Instrucciones, los saluda como siempre una mamá, Nara, un papá, Ray, una hermosa bebé y hoy vamos a hablar de... Vamos a hablar de todos esos consejos y todas esas ideas y todas esas tradiciones y creencias que normalmente nos traspasan nuestros abuelitos de generación a generación y que si bien nacen de la buena voluntad y de las ganas de proteger al bebé, no todas son realmente ciertas. Entonces analizamos, estudiamos y se los venimos a mostrar. Ok, arranquemos con eso que muchos hemos escuchado, sobre que cortarles el cabello a los bebés recién nacidos ayuda a que ese cabello que nazca nuevo sea muchísimo más fuerte, muchísimo más grueso, más bonito, más abundante. La verdad es que eso se ha escuchado por muchos años y no es tan así y además de eso puede llegar a ser hasta contraproducente porque ese cabellito que tienen los bebés al nacer es súper importante para proteger su cabecita del mundo exterior. Cortar el cabello no hace que éste crezca más fuerte, lo único que realmente puede influir en la textura, el grosor del cabello es nada más la genética. Entonces no hay nada médico ni científico que garantice que cortar el cabello de nuestros bebés hará que esa textura mejore. De hecho, como les decía, puede ser hasta contraproducente porque puede haber cortes, irritaciones o que esa exposición del cuero cabelludo en principio de los bebés con el ambiente desarrolle algunos tipos de alergia, etc. Así que si te dicen, córtaselo para que le crezca más bonito, la verdad es que no es tan así. De hecho, yo le reclamé a mi mamá que tengo muy poco cabello porque no me cortó el cabello de bebé, porque yo siempre había escuchado eso, pero no, tengo muy poco cabello porque la genética indica que yo iba a tener muy poco cabello. Así que si viene así, no hay más nada que hacer. Ese cabello delgadito que tienen los bebés al nacer sí o sí se les va a caer, esa pelucita, por así llamarla, pero se les va a caer, pero luego les va a salir un cabello un poquito más fuerte que realmente es el que van a tener por vida, por así decirlo. Así que, cortarle el cabello. Bien, la segunda creencia o la segunda tradición o consejo que nos traen nuestras generaciones anteriores es que no debemos cargar tanto al bebé, sobre todo en los primeros meses, porque se acostumbra a los brazos. A ver, no es posible, y lo dicen las nuevas tendencias y los nuevos estudios, no es posible porque un bebé no tiene la conciencia para hacer eso, de que un bebé se mal críe porque tú lo cargas mucho. Los bebés lloran y eso lo sabemos. Y lloran porque tienen hambre, lloran porque tienen el pañal sucio, lloran porque tienen sed, lloran porque tienen alguna molestia. Y ellos lo que buscan, más que todo, es que los cargues. ¿Por qué? Porque de esa manera sienten algo muy parecido a lo que tenían en el vientre materno. Pensemos por un momento que llegas a un trabajo nuevo, llegas a un país nuevo, llegas a una ciudad nueva y te sientes completamente solo y te sientes completamente desubicado y no sabes dónde estás. Lo mismo pasan los bebés. Ellos vienen de pasar nueve meses en el vientre materno y de una forma que es relativamente traumática, de la nada, sin darse cuenta, están desde ese punto donde estaban calenticos y arrullados y apretaditos a un mundo que no conocen, que tiene luces, que está frío y realmente lo que buscan cuando piden brazos o cuando lloran y se calman porque los cargas es volver a ese estado en el que ellos vienen acostumbrados. Normalmente esto pasa durante los primeros meses de vida, más o menos hasta que se empiezan a mover por sí solos. Entonces, no es una malcredez, no es que se acostumbren, no es que nos manipulen o que nos dominen. Es algo que científicamente ellos necesitan porque es lo que conocen. Esto nos lleva directamente al punto número 3, en el caso de que, ¿por qué dejar o no dejar a un bebé llorar? Ese te toca a ti. El punto número 3 es el hecho de dejar a los bebés llorar para que se les desarrolle en los pulmones. La verdad es que no existe ningún estudio médico que avale que esto es realmente así. Por el contrario, estudios realizados en la Universidad de Yale o en Harvard demuestran que los bebés que los dejan llorar liberan hormonas negativas que además influyen de manera muy, muy grave en su comportamiento. No solo a mediano plazo o a corto plazo, sino a largo plazo, cuando sean adultos. Además de eso, ni siquiera ayuda a formar los lazos con sus padres y son muchísimas las actitudes negativas que pueden tener al ser dejados llorar para que se desarrollen los pulmones. Hablemos un poco de ellas. En primera posición está el hecho de que tienen un coeficiente intelectual muchísimo menor a los niños que no son expuestos a este nivel de estrés. También representan un retraso en el desarrollo de las habilidades motoras a futuro. Sus cerebros desarrollan actitudes muchísimo más agresivas que los niños que no. También les cuesta muchísimo trabajo controlar sus emociones, sus instintos y son muchísimo menos independientes en relación a los niños que no son expuestos al llanto por tiempo prolongado. Así que contrario a creer que le estamos haciendo un bien a los bebés con dejarlos llorar, la verdad es que no es así. Además de reforzar su autoestima con esto del apego y poder prestarles atención cuando ellos se estén expresando, recordemos que esta es la única forma que tienen los bebés de comunicarnos que les pasa algo. Así que si lloran, tomémoslos en brazos. Bueno y antes de continuar, quiero agradecer públicamente a los abuelitos de Lara por estos hermosos outfits que tenemos los tres para el video de hoy. Muchísimas gracias. Mírame esta belleza, mira. Ajá, que dice Lara que se suscriban. Si no lo han hecho todavía, es el momento de hacerlo. Vamos a hacer un break, que Lara se despide. Como consejo número 4 que normalmente nos dan a los padres primerizos es darle de tomar a los bebés agua. Yo la verdad, como un padre primerizo o como ni siquiera alguien que sea padre aún diría, bueno, ¿qué es lo malo en esto? Si al final todos los seres vivos necesitamos agua para vivir, ¿por qué no le daría agua a un bebé? Y la verdad es que la Organización Mundial de la Salud es muy enfática en esto y recomienda que los bebés, sobre todo durante los primeros seis meses de vida, tomen solamente leche materna. La leche materna, sobre todo en esta etapa, contiene un 80% de agua y esto es mucho más que suficiente agua de la que necesita un bebé para vivir, para estar, para saciar su sed. Entonces, cuando una mamá sienta que quizás su bebé está sediento, incluso en climas tropicales, en climas donde hay calor, el recurso que tiene o el mejor recurso que tiene para saciar esa sed es siempre la leche materna. ¿Por qué sucede esto? A ver, nosotros los adultos, cuando tomamos agua, la eliminamos a través de la orina y a través de la orina también eliminamos electrolitos y sodio que adquirimos tomando agua. En el caso de los bebés, estos electrolitos y este sodio que eliminan a través de la orina es sumamente importante para el funcionamiento de su organismo durante estos primeros seis meses. Si los bebés tomaran agua y botaran este sodio y botaran estos electrolitos durante la orina o por la orina, podrían arriesgarse a sufrir lesiones severas en el sistema nervioso. Estamos hablando de inflamación cerebral, estamos hablando de incluso pueden ser convulsiones. Entonces, más allá de lo que se crea, de que un bebé a los seis meses se le puede dar agua, los científicos y la Organización Mundial de la Salud dice todo lo contrario y solamente necesita leche materna. O fórmula, por supuesto, dependiendo de lo que ya le den. Claro, pero bueno. El quinto punto es el hecho de darles té o infusiones a los bebés para eliminar cólicos o algún tipo de sensaciones como esta. La verdad es que no, no está recomendado bajo ningún concepto darles té o infusiones a los bebés ya que su organismo no está preparado para procesar todos los elementos que esto contiene. Se cree que no, los tés son naturales y que más natural nada le puede hacer daño. Como que si es que no tuviesen algún efecto secundario a pesar de ser naturales. Hay muchísimas intoxicaciones, sobre todo por el tema del anís estrellado que de repente te recomiendan darle infusiones quizás con un poco contenido pero aún así esto puede ser tóxico para el organismo de los bebés. No están capacitados para procesarlo y desarrollan alergia. Incluso hay bebés que pueden ser hasta dopados, por llamarlo de alguna manera, por los componentes que tienen los té naturales. Es tan grave que los bebés pueden desarrollar somnolencia, convulsiones e incluso hasta coma. Así que si lo que quieren es remedios caseros para tratar los cólicos de sus bebés creo que hay que irse por tema de los masajes o incluso tomarlos en brazos, muchísimo cariño, la leche materna, entre otros. Apoyarse en el pediatra. Exacto, por supuesto que ante todo este tipo de situaciones lo mejor siempre va a ser una llamada al pediatra. Pero si lo que quieren es hacer algo rápido y casero, no les den té. Ok, esta lista de recomendaciones que no deberíamos practicar del todo la vamos a dividir a la mitad. Entonces cinco para ahora y cinco para después. Pero antes de, quiero decirles que recordarles que la verdad es que todos nosotros pasamos por estas situaciones con nuestras madres, recomendaciones de nuestras abuelitas y lo hacían desde el fondo de su corazón y por cosas que ellas mismas habían vivido y les fue bien. Así que no queremos herir ningún tipo de susceptibilidades porque sabemos que lo hacían todo con muchísimo amor, pero en realidad estamos como basándonos un poco más en la ciencia y la medicina para conocer el trasfondo de estos consejos caseros. Sí, ahora en la era digital tenemos más acceso a la información y nosotros como padres primerizos y bueno, sí, como padres primerizos nos hemos enfocado en investigar todas esas dudas y todas esas cosas para ponerlas en práctica a nosotros e incluso también para decírselas a ustedes. Entonces sabemos que siempre vienes de la buena intención, pero nos estamos basando en algunos estudios y tratando de guiarnos por eso. Así que bueno, si no se han suscrito al canal todavía, es momento, like, campanita, comentario, sobre todo comentario, qué cosas, cuáles son las cosas más raritas que te han dicho que hagas con tu bebé. Así que bueno, vean la segunda parte pronto. A partir del próximo video vamos a empezar a leer los comentarios. Un comentario random, al azar, vamos a elegirlo, lo vamos a leer y quizás vamos a opinar un poco sobre el resto o lo vamos a agradecer, no sé, vamos a ver qué hacemos. Puede ser el tuyo, comentanos cuál es la cosa más extraña que te recomendaron hacer. Que si le raspes el coco, el coco. Así decía mi mamá. Es tan delicado que los niños pueden desarrollar convulsiones, sonolencia. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!